Conexión Abierta Un saludito para todos los televidentes de Conexión Abierta Mi nombre es Brian Guerrero, El Guerrero Musical, estoy junto a mi hermano Mister Ángel El Inolvidable Y nosotros somos The Warrior Brothers Los Hermanos Guerrero Bueno amigos, cuéntenos un poco acerca de su carrera musical Bueno, nuestra carrera musical inició aquí en la Ciudad Musical de Colombia Hace 8 años como tal, somos un dúo de género urbano, reggaetón Y pues durante estos 8 años hemos tenido muy buenos puntos En los cuales hemos dado muy buenos pasos Y el punto más importante lo dimos este sábado 25 de mayo Con el lanzamiento de nuestro primer video musical titulado Una Noche Más Bueno, y cuéntenos, ¿por qué escogieron este género urbano? Pues el género urbano es algo que representa a la juventud Y pues quisimos acogerlo, pero no solo que le guste a la juventud nuestras canciones Sino que sea para todo tipo de personas, adultas, jóvenes Y la idea es gustarle a todas las personas Cuéntanos, ¿quién fue ese artista que los inspiró para este género? Bueno, hay muchos puntos de referencia que un artista siempre toma como base Pero en cuestión de lo del género urbano, reggaetón Hemos tenido como ese punto con el artista colombiano J Balvin Que ha sido un punto de referencia tremendo Porque empezó desde muy abajo Y pues ahorita tiene una carrera internacional Y lo mismo pues creo que para nosotros Daddy Yankee ha sido un punto también de referencia tremendo Porque tiene una carrera impresionante y que es de admirar ¿Cuánto tiempo llevan en esta pequeña carrera? Llevamos ocho años como tal, como dúo Y pues más o menos hace diez años comenzamos a iniciar con lo de la música A tocar este ámbito musical Bueno amigos, cuéntanos a las pantallas de Conexión Abierta Sobre este, no es tan sencillo, una noche más Bueno, una noche más No habla una noche más de amor y estar con otra persona Una noche más, es una noche más de fiesta Una noche más de rumba Todas las personas siempre esperan el fin de semana Para reunirse con sus amigos, con los panas Y disfrutar de una rumba sana Que es lo que queremos proyectar en esta canción Así que todos los televidentes de Conexión Abierta Los invitamos a que nos sigan tanto Facebook, Youtube e Instagram Como The Warrior Brothers Los hermanos Guerrero pueden encontrar esta canción Con el título Una noche más Bueno amigos, por último regalarnos un saludo a las otras pantallas de Conexión Abierta Ok mi gente, para todos, todos los que nos están viendo en este momento En Conexión Abierta Mi nombre es Brian Guerrero, el guerrero musical Mi hermano Mister Ángel, el inolvidable Y para que no se les olvide Nosotros somos The Warrior Brothers Los hermanos Guerrero Conexión Abierta Conexión Abierta Gracias.